Aguantate Derry Derry en combinación con el chamaquito Wander el compañero de allá de la barbería y fuimos como que él debe un dinero en una cooperativa y no le voy a hablar mucho de esto pero le guardé el anuncio de él y después lo que pasó mi gente cuando usted quiere hacerse un corte de calidad solamente tiene que visitar al Derry Derry Barber Shop el Derry Derry Barber Shop ubicado en la Avenida Libertad al lado de Productos Arizolin ahí usted va a disfrutar de un corte a su estilo tenemos aire acondicionado, tenemos pantallas planas tenemos diversión allá adentro que usted no puede perderse como no voy yo a hacer fila si me van a hacer un corte bacano en el Derry Derry Barber Shop la gente que realmente mete mano en la Avenida así que ya lo sabe Derry Derry Barber Shop lo más fuerte en la Avenida Libertad Tengo que llamarle, ella me frena si no me encuentro en la casa a la esquina saludo el señor Daniel Zapata Daniel Zapata no tiene foto no es tu hermano hermano tuyo hermano tuyo hermano tuyo como se llama? como se llama? Daniel Zapata Daniel Zapata? no bro ¿Tienes fotos ahí? No, el barbero es de aquí. ¿Eh? El barbero. No, el barbero tiene que verla. ¿Este aquí? No. Es de una cooperativa. ¿Este es de una cooperativa? ¿Pero es de eso? ¿Es de eso? La cooperativa es igual que un banco. ¿Es de un banco? ¿Es de qué banco es de eso? Una cooperativa. La cooperativa lo pasa. ¿Esto va a la cuarta? No, vinimos a buscar el cuarto. No, pero si no está aquí nosotros venimos después. No, 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 no. Pero, oye, también para yo decirle a él, ¿por qué es de eso? Cooperativa a los pasos. Cooperativa a los pasos. Cooperativa. Cooperativa, ¿es una cooperativa? Pero vamos a ir a tener otro cliente. Yo soy yo. Pero, ¿qué es lo que eres tú? Porque si eres tú, nosotros queremos saber. ¿Qué banco eres tú? ¿Tú eres Daniel? Nada. Ah, pero dime que eres tú, porque de cara yo no te conozco, yo nada más estoy trabajador de allá. Pero, ¿qué banco eres tú? Cooperativa a los pasos, hermano. Sí, vamos a ir a la de la. Tú tienes allá una pequeña deuda, entonces tú no has bajado por allá. Toma, si creo que hay gente, ¿es? Cooperativa a los pasos, ¿es la alejera? Sí, cuando él quiere. Ah, para decirte que no te acuerdas. Sí, pero... Pero, pero... Pero, pero... Pero tú fuiste que fuiste allá. A ver. A la cooperativa, hermano. Dame la cédula, encima el papel de mí, oí tú la vayna. Pero cuando tú fuiste allá, tú llevaste la cédula, loco. Pero usted te encanta con la cédula, ¿no? Ya está jugando a la cédula. ¿Qué es eso? Yo está jugando a la cédula, el diablo. ¿Y alguien sabe que en Cooperativa a los pasos, ¿a dónde? A Irán, ¿cuántas? Están con eso de levanto, ¿no? Ah, ya, en la... Pero que tú fuiste allá, pero mira, mira. Sí, no. ¿Daniel, pues yo, verdad? No, yo soy Dariel Peña. Yo soy Dariel Peña. ¿No eres tú? No, soy yo. Puede que hayan escrito el nombre mal, pero ese eres tú. No, no, yo no cogeré ningún banco, ni nada, ni nada, yo soy libre. Sí, no, pero... Pero ven acá, pero ven acá, oye, pero mira, oye, va acá, va acá, va acá, venga, venga. Claro. Y allá nos mandaron con el nombre tuyo diciendo que ese eres tú. Sí, pero bien, tú eres de la barbería, el Deri Deri. Claro, sí. Entonces, ¿a qué tenemos que venir? No, yo no sé de eso. ¿Es Rubito, entonces? No sé. Pero ven acá, pero ven acá. Ah, pero yo quiero que aclaremos el problema. No, yo creo que somos cobradores, ma. Nosotros no nos interesa quién es. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dame a ver tu cédula. Sí, enseñame. ¡Viva! Dariel Peña. Sí. Puede ser que hayan puesto el nombre. No es eso, mi loco, que yo no he cogido buena arena. Pero ven acá, ven acá. Pero ven acá, ven acá. Yo no estoy cogiendo buena, fijaos. Pero ven acá, ven acá. Dime. ¿Vas a hacer revoltear? ¿Él es el que trabaja contigo? Dime, él trabaja conmigo. ¿Él es el que trabaja conmigo? Claro. Trae el dueño aquí para que venga, yo le voy a pagar su cuarto, mira. Trae el dueño que tengo cuarto para acá. Trae el dueño, ve. Ven a ver, ven a ver. Mira, ey. Ven acá. Ven acá. Ven acá. En serio, ven acá. Ven acá hermano. Ven acá. No te pongas así. No te pongas así. Ven acá. Pero yo me imagino que la cooperativa quiere que tú por lo menos sal de la mitad ahora. Lo mande conmigo. Fíjame, loco, que no llevo nadie. Pero no me dé el papel, porque es el tema de ustedes. Ustedes se agrian, ustedes se agrian. ¿Cuándo tienen que pagar? Pero cuando tienen que ir a coger los prestados. No, no, no. Yo no sé de esa deuda, loco. ¿Por qué tú vas a pagar? ¿Cuál es el lógico yo? Dariel Peña. ¿Y cómo dice ahí? Sí, pero yo no sé de eso. Yo no puedo comprar en ningún lado. Yo no puedo comprar en ningún lado. Eso es... No, mano. No. Ponte serio. Vamos a hacer más serio. Ustedes tienen que llamarlo. ¿Tú me entiendes? Sí. No, porque él está trabajando. No puede entrar así, tú ves. Sí, pero tú sabes que a uno no le gusta. Vamos a llamar el negocio. No puedo comprar en ningún lado. Ahora está bien, está bien. Ustedes me excusan, pero fue con Dari que yo vine a hablar. Sí. Ustedes deben allá, ustedes no deben allá. Fue con él que vine a hablar. Pero yo no he confiado en ningún lado. Yo me entiendo. Yo estoy a ti, pues en cualquier lado, pues yo no he confiado. ¿Pero qué dice que tú cogiste esos cuartos, hermano? No, no, no. No, no. No, no. Usted tampoco tiene que recurrir a la Biblia. ¿Me van al lado? Yo soy un trabajador del gobierno. ¿Pero qué? Yo soy un trabajador del gobierno. Ustedes lo que yo quiero es que... Mira. Mira, pues déjame hablar, pues déjame hablar con él. No, no, no. Ya me habla con él. ¿Pero qué haces? ¿El sabor está tuyo? El de Panameño, porque dime tú. No, parece en seguridad. Porque ellos ahora están con Pablo y con ella aquí. Como es que uno viene a robar. Yo le voy a preparar el paro, por si acaso. Porque esa gente viene con ese código para acá. Digo que yo debo cuál. Si yo no debo a nadie. Pero es que nosotros no hacemos esta carta. Nosotros no prestamos. Nosotros nada más somos los encargados de salir a cobrar. Cuando gente mala paga como ustedes, no paro. No, no. Espérate, espérate. Espérate, no. Vamos, vamos a resolver esto como la gente. Vamos resolver esto como la gente. Vamos resolver esto como la gente. Vamos resolver esto como la gente. Ya когда? Me voy a pagar mi loco. Yo tomo bien. Pero están bien. Espérate, espérate. Espérate. Por имя de esto, vamos a hablar como la gente. Espérate. Vamos hablar como la gente. Vamos a hablar con la gente. Espérate. Yo te hablabaanko mén. Espérate. Tu tienes tu apoyo. Espérate, aguantate, 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 tu tienes tu cuarto, verdad, para pagar, pues entonces paga, yo no he pagado eso, yo no he cogido cuarto de ningún lado, 20 mil pesos cogiste ya, yo no he cogido ni un peso, mi loco, vamos a ver, que esta loco, pero tu sabes que lo, está bien, vamos a embarcar, espérate, espérate, aguantate, espérate, aguantate, espérate, aguantate, espérate, aguantate, aguantate, espérate, que una broma, espérate, que una broma, una broma, espérate, ven, que una broma, una broma, una broma, ya para acá, ven, ya para acá, como está viendo la cámara, ya está cantando con él, que va a poner esa con uno, pero baja, dale para acá, ven, dale para ahí, yo voy, dale, voy, venga, mandale un saludo, ven, mandale un saludo, es lo que la gente me ha quedado en la casa lo más duro en la avenida